¿Cómo estamos? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Esto es Noche con Sabor, el mejor programa de las noches en todo Nicaragua. Vamos a estar preparando un filetito al limón hoy, delicioso, espectacular. Gracias por seguir ahí, gracias por mirarnos, gracias por estar presente. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, estamos YouTube, Instagram, TikTok, en todo. Y igual, tengo en mis redes sociales Chef Juan Carlos Gutiérrez, que con mucho gusto ahí les estaremos comentando y aceptando todas sus sugerencias. Recuerden que pueden llamar al canal para decir la receta que ustedes deseen. Hoy tenemos dos invitados espectaculares. Tenemos una mujer que yo no sabía si entre mis Nicaragua, entre la doctora, una mujer extremadamente espectacular. Ella tiene un sinnúmero de títulos. Es nutrióloga, clínica, conferencista, actriz de teatro, emprendedora, empresaria, coach de medicina, médico y cirujano, ¿verdad? Este, soltera. Ah, no, no sé. Ay, perdón, eso lo dije yo. Nada más y nada menos, es broma. Familia Manzanares. Así, ese abrazo, ese abrazo, acordate. Estoy honradísimo, qué barbaridad, qué perfil. Qué rico conocerlo por fincha, aquí le traigo un detallito. Gracias, desde arriba, rosquillita. Como que sabían, anduve en el norte. ¿Cuándo? La semana pasada, anduve en Condega y no me dio tiempo de ir a comer rosquilla y mira que me las trajo usted. Los tiempos de Dios son perfectos. Así es, gracias, toma asiento porque tenemos a otro súper, súper invitado. Nada más y nada menos que un chaval ahí, todo galán, arquitecto. Él es diseñador de moda, artista, plástico, o sea, de veras que le voy a hacer un montón de preguntas. Diseñador de imagen, bailarín y actor de teatro. Nada más y nada menos que Holman Castillo. Adelante, por favor. Qué bárbaro, mi hermanazo. Tomen asiento, Holman. Gracias, gracias, gracias. El abrazo, qué bárbaro. Te puso nervioso vos también. Es demasiado espectacular. Sí, demasiado currículum. Qué increíble, qué honor. Dos artistas, dos grandes, qué puedo decir, personas de éxito, triunfadores, luchadores en medio de esta pandemia que hemos pasado una crisis terrible. Somos tres. Somos tres. Sí, sí. Trenan personas exitosas acá con ganas de salir adelante. Mucho esfuerzo. Sí, sí, sí. Seguimos en pandemia y por eso mis invitados así, porque me gusta motivar, saber qué hace un artista, saber qué hace una profesional del calibre de ustedes. Qué hace en esta circunstancia, cómo vamos saliendo adelante, cómo podemos salir adelante, inspirar un poco y seguir en la lucha. Así es. Amén. Pero cuénteme, ¿cómo faltó Miss Nicaragua, Miss Algo? Fui candidata a reina del carnaval hace algunos años y fui segunda finalista. ¿Te robaron? Para mí la reina, para mí la reina. Para mí la reina. Para que te lo robaron sin ver a la otra. Ay, qué bello, qué bello. Ah, increíble. Estoy impresionado. Muchas gracias. Qué honrado de que tenerte acá. No, el honor es de nosotros dos. Hemos estado stalkeándolo a usted, para que sepa, en todas sus redes sociales, no podemos creer. No solo eso, esta mujer viene de San Juan del Sur y este hombre viene de Chinandega. De polo a polo, hermano. De polo a polo. Para poder estar aquí hoy en el programa. Sí, es un punto de convergencia. ¿Saben qué? Vamos a hacer un pescadito. Me dijeron que, por tu característica, mi productora me manda, no, fitness, chaval o artista, fitness, tengo que hacer algo medio fit. Yo, como siempre, cuando son dos, lo que hago es que me improvisamos. Yo traigo una receta, pero si a veces es un invitado, yo no me doy cuenta. Hemos dejado con mi productora un poquito, que siempre hay un poquito de mística en los invitados. Y ella me dice, casi siempre una noche antes, porque así se le he dicho yo, y entonces lo que hacemos es que a esa hora improviso la receta o la adapto. Entonces, son dos. Un platillo para una persona lo vamos a hacer boquita, porque esa es la idea. Siempre la idea es el invitado sorpresa, la economía, el reunionista familiar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Así que apunten, para que sepan, apunten la recetita facilísima, deliciosa y ya volvemos. A ver, el quemado, el brindecito. Ahí tenía la receta. Aquí estamos pasando a la super. Una receta facilísima. Este, vamos a hacerla increíble, porque mañana tengo una parecida. Pero, a ver, hasta provocar, hasta provocar eso. Ah, una obra que usted vio. Un super poder. Yo tengo esta porrita. Esta comúnmente viene en las arroceras. Oh, sí, 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 sí. Ahí viene acá. Ya fijaba, viene en las arroceras. Como para vegetales y cosas. Sí, entonces, y la gente cree que algo ya está. Es más, la arrocera se dañó y botan esto. Entonces, esto va en otras porritas, perfectamente para hacer. Es como estándar, ¿no? Es como, no, y si no, buscas una porrita más chiquita, más larga, para poner la comida. Ya les voy a explicar cómo. Ok. A ver cómo vamos a montar unos vegetales de vino. Pero primero, vamos a un corte y ya volvemos. Eh, estamos de regreso, estamos de regreso. Uy. Puedes usar un pelapapa. Sí. Hombre, todos los hombres. Bueno, fue del ejército pelapapa. Yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo, aunque se enojen las mujeres. Los grandes chefs del mundo son hombres. Es verdad. Lo siento. Tenemos el toque. Amor, guatemalteca, se me va el nombre divina, que es de lo mejor que hay. Mi hermanito. Véngase ahí mismo. Voy a poner un platito acá. Voy a ponerle uno de este. Para la cascarita. Y así, ya sabes, ¿verdad? Ahí está, ve. Este pelapapa es súper filoso. Ok. Esta para hacer una camita de vegetal y mientras yo platico con esta diva. ¿Cómo se hace para ser doctora, para hacer todo lo que haces, para inspirar, para tantas cosas? Obviosa que diga tantas cosas positivas de mí. Siempre quise ser doctora. Soy hija de médico, entonces yo me ponía la bata de mi papa y parecía que era vestido de novia. Para ser una reina de belleza vestida de novia. Muchas gracias, qué bello. Siempre quise ser médico, siempre he sido la persona que hace las bromas en los grupos de amigos, la que siempre... Divertida. Divertida, exactamente, súper extrovertida. Entonces ando en todo, en todo. Siempre tengo energía, siempre tengo ganas de más. No todos los días estoy feliz, por supuesto. Sí, claro. Todos tenemos subidas y bajadas. Pero procuro que los días que estoy feliz me llenen de intensidad, me oxigenen y oxigenar a todos los que estén a mi alrededor también. Qué bonito. Es bonito motivar, pasar la vibra. Y yo te voy a decir algo. Qué bueno que comenté eso. Ya. Vamos a ver si te falta otra. Ay, yo pensé que había terminado. Qué fuerte. Soy veloz, digo yo. Ah, que me va comenzando. No, me gusta demostrar mis talentos porque se aprovechan. Entonces, un consejo que yo doy, siempre rodearse de amistades positivas. Totalmente. Mira, es triste, el gran amigo fulano es tal, pero solo llega a llorar, solo llega a hablar cosas negativas. Mejor de larguito, decirle que no estás... Total, porque uno se cansa también. Uno siente cansancio de estar al lado de energías negativas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo a Olma. Somos amigos desde hace un montón de años. Es una persona súper extrovertida y él también a mí me oxigena de fuerzas. A veces no creo en mí misma, como todos nosotros. A veces pensamos... Sí, a veces no sale un proyecto, una cosa y se tic... Será que yo creo que no va a poder y entonces ahí cae él, caen mis amigos. Me dicen, dale, dale, vos podés, vos podés y después se pudo. Qué lindo, qué bonito. Y sos artista igual. Sí, sí, soy actriz de teatro. Tengo ya como dos años de no ejercer mi profesión de actriz, pero me presenté, por ejemplo, en la Alianza Francesa con Machos que se Respeta. Me encanta la actuación. ¿Machos que se Respeta? Así, así, pero en realidad es feminista. Tiene dos novias. Ah, no, mentira. Tiene tres novias. No, en realidad era... Perdón. Era un show feminista, en realidad. Me encantan las cámaras, me encanta la televisión, me encanta platicar. Entonces aquí me siento yo como pez en el agua. Qué bonito. ¿Y cómo nace? ¿Cómo nace sin que tú seas? A mí me gusta saber de dónde viene, quién te empuja, quién te inspira, qué es tu motor. ¿En cuanto a la actuación o a la vida? O ambas. Bueno, en cuanto a la actuación... ¿En todas? ¿En todas? Siempre, bueno, en los actos del colegio yo salía diciendo poemas. Entonces se me dio bastante el don de la palabra, el hablar en público y una cosa fue llevando a la otra y ya me dijeron, mira, deberías de actuar. Y siempre le digo que sí a las oportunidades que estén a favor de mis valores y de mis principios. Entonces la actuación era uno y me enseñó a ser una doctora para los pobres y para los jóvenes. Y me dedico bastante a eso, con ese enfoque. O sea, sí se puede dividirse en tantas cosas. Sí. ¿Cómo vivir en Chinandega, por ejemplo, con mi hermanazo y poder hacer todas estas cosas? Complejo de rectil porque el clima. No, pues. Yo no dije eso. Lo dijo un tipo de Chinandega, un artista que dice complejo de rectil porque el calor es fuerte. Está el clima. Bueno, nosotros estamos acostumbrados porque somos de la localidad, ¿verdad? Claro. Pero, ok, sí nos dividimos, tenemos bastante contacto con Melida, hacemos muchas cosas, somos multidisciplinarios. No me gusta estar estático, me gusta estar en constante movimiento, creando cosas. Es una pasión y un estilo de vida más que todo. Qué bonito, qué bonito. Mira lo que vamos a hacer. Esos son cortes julianas. Estos son bastones. 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 Ponemos aquí la zanahoria, agregamos un poquito ya de limón. un poquito de limón porque la esencia es sentir un poquito de limón. Tengo ajo seco con perejil, que eso no estaba en la receta, pero, ¿por qué lo hago? Porque los niños, ay, no tiene ajo, ay, no tiene, tiene, tiene. Entonces, vamos sazonando con ajo, perejil y el limón que vaya agarrando, que se impregne. Lo ideal es que quede un ratito, pero aquí no tenemos tiempo. Entonces, a baño María, ponemos el sartecito. Ahora, usted no tiene esta porra, agarra una porrita vieja y que el vecino, el taller de enfrente, el taller de mecánica, el carpintero con el salario, le haga un montón de hoyitos a esa porrita que a usted no le duele mucho y la pone, mire que calce más o menos que quede prensada, le hace los hoyitos y la pone y tiene su baño María. Entonces, vamos a poner la cama de zanahorias finas, ¿por qué finas? Porque de esa forma se nos va a cocinar igual, en parejo y simultáneo. Vamos a ir tapando mientras ponemos el pescadito. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Emocionadísimo estar con dos artistas. ¿Cómo están en redes sociales? Tienen un lugar donde podemos seguirlos, verlos, porque a mí me encanta seguir gente triunfadora, gente que motiva, seguir sus vidas, créanlo. Yo paso viendo, yo paso viendo en redes sociales. Inyectarse vibras positivas. Sí, miro gente cosas positivas y agarro, no saben cómo. Una de las cosas que yo agarré de Facebook, una vez estaba viendo un mensaje y dice, yo era mucho que yo insistía a veces me pasaba en ayudarte, me pasaba en decirte, en decirte, si estabas haciendo una casa, hey, mira, fíjate que te están robando, fíjate que esto, no sé, estoy inventando, pero siempre, o me dolía, este amigo no ha venido, ¿qué será? Entonces, yo era así y me apegaba a la gente, mucho, a la familia y a veces hay mucha gente que no corresponde a ese amor. Y una vez encontré un pensamiento que decía, si no llega, déjalo ir, si no te acaso, déjalo ir, no sé, me llegó. Entonces, ustedes son gente que llega y que inspira. Así que contame, mi hermanazo, contame si queremos saber de teatro, si queremos saber de artista, si queremos un consejo, ¿cómo hacemos para hablarte, para verte? Bueno, me pueden contactar a través de las redes sociales, en Instagram salgo como Olman Castelo y en Facebook. Olman. Sí, Olman, Olman Castelo y en Facebook. Tiene apellido de artista. sí. Y en Facebook como Olman Castelo. Si alguien te quiere pedir un consejo, seguí tu carrera. Sí, ahí estoy para todo el mundo, Es bonito y me encantaría que me mirees para que me digas si estoy bien, si hablo mucho, si me muevo demasiado. Oye, porque gente como usted me gustaría aprender mucho. Con Melida nosotros siempre estamos tocando estos temas así como de la producción porque a mí me encanta estar el tras cámara pues en cuanto a todo eso. Está bonito. Entonces mira cómo va, mira esa zanahoria, ahí van. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El pescadito en el mismo bol donde están los residuos, un filetito. Vamos a agregar un poquitín de mostaza. El pescado va muy bien con la mostaza. Ok. Otro chorrito de limón y aceite de maní. Ve. Aceite de maní. Va con la comida asiática muchísimo. Aceite de maní. Vale 200 córdobas la botella. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Como de un litro. Ok. Está en todos los supermercados. Pero, ok, uno dice 200 pesos, wow, pero es que lo vas a usar a pelita, pero dura 6 meses. O sea, que regalado. relación receta costo no vale nada. Correcto. Entonces, una migajita porque él es bien invasivo, es bien fuerte. ¿Ya? Otro poquito del perejil con ajo, un poquito de romero, un poquito de pimienta y un poquito de chile. Para el toque picante. Para el toque picante que pasa a ser un resaltador de sabor. Entonces, mezclamos la mostacita nada más, que quede encimita. Miren qué divino y encima de los vegetales. En la cama de los bastoncitos. Así es. Podemos agregar el aceitito que quedó con el juguito. Nada se desperdicia aquí. Nada se desperdicia. Subimos la llama. Ok. Dejamos esto por acá y podemos ir practicando porque eso en unos 6, 5 minutos está listo. y lo vamos a regustar. Súper bien. Yo tengo una pregunta, Chef. Háganmela. Realmente en Nicaragua pocas personas se dedican al arte como profesión. generalmente en las familias nos dicen que tenemos que estudiar carreras universitarias tipo tradicionales. Tradicionales. ingeniería. Ajá. Derecho. 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 Que está bien, ¿no? Sí. Derecho. 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 Pero tú sabes un chavalito de 10, 11, 12. Traes la cabeza de plátano. Traes la cabeza de cebolla. Ay, odiaba que me despertaron. Odiaba las vacaciones porque significaba dar en los mercados y en todo. Y eso aprendí. Me fui a Estados Unidos. Oh, wow. Este, y me puse a trabajar en lo que sabía. Ok. Y pasé como por 10 restaurantes. Este, me encantaba aprender. Me encantaba. Y, y siempre se me daba. Y siempre hacía algo más. Entonces, siempre iba buscando más salario. Y por eso que fui a 10 restaurantes. 10. Para que no vayan a pensar en la busca del salario. Sí, en busca del salario. Vamos, un corte y volvemos un poquito más de historia. Se lo juro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos hablando. Le digo, ¿qué se siente ser tan inteligente y bonita? No sé, no se siente normal. Dice. Soy natural. Síganos contando, síganos contando de su experiencia. ¿Qué es lo que pasa? este, empiezo a trabajar, me encuentro a mi, quien me mentoría ya es mi primo Lester Iván Cabeza, que era un chef de un lugar muy importante que se llama Sister of Mercy's, es un convento. Pero allá es en eventos. ¿En qué estado? ¿Ah? ¿En qué estado? En San Francisco. Ok. En California. Entonces, él me empieza a mentorear, me recomienda, me dirige, me empieza a regalar libros, me empieza, entonces me empiezo autodidácticamente a ver las temperaturas, unos libros que me comí increíbles, que no es así nomás. hay que estudiar para todo, unos libros, y me daba todos sus libros, y me daba todos sus libros, y me daba todos sus consejos, y siempre haciendo algo más, en las cocinas que estuve, siempre escala uno, siempre escala, entonces, si estaba ayudante de cocina, de pronto estaba ya de chef de turno, me aprendía los menús, y fue algo, y hasta llegar a trabajar a Las Vegas, etcétera. Miré en Nicaragua, y me enamoré, y me quedé. ¡Ah, la chocca! Entonces ahora tengo una familia, pues que me dejó aquí, y aquí estoy, pero cuéntenme de ustedes, cuéntenme de ustedes, cuéntenme de ustedes, qué pasa, un consejo para toda esa gente bella, que está allá, que nos está mirando, y que quiere hacer algo, y no quieren hacer una, que voy a tener 10. Hagan metas diarias, cuando nosotros nos ponemos metas, a largo plazo, súper grandes, no sabemos por dónde empezar, nos encolochamos, y sentimos que somos fracasados. Nos frustramos. Nos frustramos, pero si vamos haciendo metas a corto plazo, y les vamos dando check, sabiendo que no todo va a salir perfecto, y van a haber baches, exactamente, van a haber baches, van a haber caídas y todo, pero si seguimos, y seguimos tachando metas pequeñas, por ejemplo, por ejemplo una, mis pacientes de nutrición, quiero bajar 25 libras, correcto, entonces hagámonos la meta de bajar una. ¿A cómo vas a atender a mí? Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, bienvenido, vamos a empezar. ¿Vos sabes que yo he retado, perdón que se interrumpa, Sí, yo escuché? Luis Báez me retó, pero me he retado a varios nutricionistas, que digo, a ver, ¿cómo se llama? Atiéndanme, y si me bajan, se van a volver milionarios. Miren, le voy a contar, y aquí le voy a dar la piedra, un equipo, y le voy a dar la piedra a los nutriólogos, y a toda la población, en general, el secreto es hacerlo progresivamente, pero no de un solo, no muy brusco, porque si yo el día de hoy le digo, a partir de hoy ya no esto, ya no lo otro, por ejemplo, esto está divino, sanísimo, esto lo podemos poner en la dieta, que le haría a usted, pero si hacemos entonces, cambios al suave, como decimos los nicaragüenses, con ingredientes que estén al alcance, accesibles, pagables, por ejemplo, esta receta, logramos los objetivos, entonces ahí tienen la piedra, el tip de nutrición del día de hoy. Mi hermanito, un consejo a todos esos artistas, a toda esa gente bella, ingeniero, que quiere salir adelante, y decir, aquí estoy, porque para hombres a veces es más difícil. Claro, bueno, vos dijiste algo muy importante, ser autodidacta, si vos, o sea, y a las familias le doy este consejo, lo que le pueden dar de herencia a su hijo, es la educación, el dinero se forma, ya cuando vos tenés el conocimiento, y vos lo vas a tener bien claro, cómo vas a mantener. Si lo formás, va a tener dinero. Claro, entonces, ese es uno de los consejos, que yo siempre voy a dar, y ser, automotivarse, amor propio, y no estancarse en solo una disciplina, el ser humano puede hacer lo que él quiere. Claro, qué bello. Claro, pues vamos a emplatarte, parece. Ya, tan rápido. Esa es una de las partes favoritas, porque me encanta lo que es la decoración, y todo eso. Vamos a emplazar esto, no queremos que se nos destruya, entonces lo que vamos a hacer que, pero a ver cómo lo mando. Ahí mismo, lo traemos, hay que se quede, nos traemos un poquito de los vegetales, los bastones de zanahoria, bastones, los bastoncitos, lo pones ahí, venís el romerito. ¿Cuánto tiempo se le lleva al filete? Cinco minutos, y como diría mi hermano, pasarraya, papá. Mira, pasarraya, ¿alguna vez guante tronco? No, no, no. ¿Nunca guante tronco? Mira la manila. Ah, ¿no guante tronco? Ahí está. Lo he visto. Pasarraya, papá. Ya tiene su sello, el chef. Entonces, vámonos, pasarraya. ¿Cómo no jugué tronco? Espérense, espérense. Mi belleza, adelante, holmansito. No vamos a dejar para nadie, chicos, oigan. A ver, aquí para que se miren, pueden empezar con esta esquimita, con el bastón. O con el bastoncito. Yo voy al pescado. Poca sal, solo con la salita del condimento completo, al vapor. Esta receta va a... El picante, que es un resaltador de sabor. Me encanta, que quedara un crujiente. Así es, al dente. Unos vegetales al vapor, 6-8 minutos, señores, no más que eso. Un pescado, 6-8 minutos, al vapor, si se hacían esa pregunta. ¿Cómo está? Increíble. No me lo esperaba. Está plain, sabores plain, muy, muy, muy suave. No me lo esperaba tan rápido. Despedida. A ver, señores, bello, último consejo, Holmancito, toda esa gente de Chinandella. Lo amo. Cómpernos, consuman lo local. Consúman lo local. Es buenísimo. Sigan a Holman en las redes, a esta belleza, a la doctora, consejos de nutrición y todo. Amor propio es el pilar de todo. Diseño, mi hermano, que es lo mejor que hay en Nicaragua. Nos vemos. Tident, si no se fue elwoodí, tax Abrahamả empresa, Dieu está en India y toda la autonomía. Visit образом de la 한국adora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.